Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas, que el Sport es madridista ya es una realidad. Hoy lo vemos en su portada digital de Por la Mañana, ¿no? No voy a hacer más vídeos sobre esto porque yo creo que ya no quiero ser más pesado, pero bueno, esto es un claro ejemplo de lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuando decía el nuevo director del Sport que ya no sería un diario solo del Barça. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo, pero lo que se te olvidó decir es que iba a ser un diario del Real Madrid, ¿no? Eso es lo que se te olvidó, porque hoy la portada digital que ha estado por la mañana, a las 12 y media estaba, a la 1 y media todavía estaba, bueno, por la mañana ha estado esta portada del diario digital, igual a estas horas ya ha cambiado porque la van cambiando a lo largo del día, que no tiene desperdicio. A primera plana, todo noticias del Real Madrid, ¿no? La primera en grande, como podéis ver, Bellingham inminente con un fotomontaje de una foto del jugador con la camiseta del Real Madrid. Debajo, Ancelotti diciendo, hay que mejorar el uso de la tecnología en el fútbol. Pues sí, Ancelotti, sí. Como lo mejoremos más es que no quedáis ni clasificados para Champions, majo. O sea que tú mismo, ¿eh? Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, una noticia de declaraciones de Ancelotti, entrenador del Real Madrid. A la derecha, otra vez una noticia sobre Ancelotti. Ancelotti le enseña la puerta de salida a cuatro jugadores del Madrid. Y más a la derecha, las primeras grietas internas en el vestuario del Madrid con Vinicius. Cuatro noticias en la portada del Real Madrid. Dirás, coño, ¿y el Barça? ¿Dónde está el Barça? No es el esporum diario del Barça. A la derecha, un pequeñito, el Barça se acerca al objetivo, ¿eh? Ter Stegen, ahora o nunca, y la escondundente postura del Villarreal con Foyt, ¿no? O sea, es decir, hay siete, bueno, siete titulares en la portada. Cuatro, uno gigante del Real Madrid, tres medianos del Real Madrid, y tres pequeñitos, ¿eh? Casi no se ven del Barça. Muy bien, Joan B. Hills, me imagino que seguir en el esporum y que te hayan puesto de director, pues tienes que pagar estos precios, ¿no? Vendido. Vamos a hacer, ya lo he comentado un poco ahí en las redes sociales, ya habrá, aparte de hacer el munigote de oro, dedicado más a los periodistas de la caverna, vamos a tener que hacer, bueno, pues al periodista más vendido del Barça, ¿no? O del, vamos a poner, entre comillas, del Barça, ¿no? Y Joan B. Hills, pues, va a ser uno de los candidatos, ¿no? Si os parece, vamos a tener que hacer, una vez que acabemos con el munigote de oro, vamos a tener que hacer esta otra votación porque no tiene desperdicio, ¿no? El esporum, ¿eh? Con siete noticias, cuatro en grande, las gigantescas, hablando del Madrid. Yo pensaba que había entrado en el marca, por un momento me equivoco. Pensé, dije, joder, habrá entrado en el marca o en el as. No, no, es la portada digital de esta mañana del diario esporum. Tremendo, tremendo. Esto hay que denunciarlo. Esto es un vídeo corto simplemente para denunciar estos hechos porque al final, bueno, si tiras más para abajo, pues sale ya el vídeo análisis de Pedrerol, otro vídeo hablando de que a Florentino Pérez le han criticado en no sé qué televisión. O sea, Real Madrid. Espor Real Madrid. Vamos a llamarlo, ¿no? Podemos llamarlo Espor Real Madrid. Queremos ser igualitos que el marca y el as. Oye, queremos ser los mismos monigotes, que es que ya no nos ve nadie y a ver si ahora nos ven los madridistas, ¿no? ¿Cuál guijarro? ¿Cuál guijarro? Otro que también participará en las nuevas votaciones que haremos si todos queréis. El lunes lo decidimos en el directo. Si todos queréis, pues abrimos otros premios, ¿no? Como final de temporada, pues vamos a hacer, ¿no? Como ocurre en otros sectores, ¿no? Vamos a hacer todos los premios de final de temporada, ¿no? En fin, es una cosa bochornosa porque al final aquí no nos defiende nadie. Ni el mundo deportivo, ni el Sport, no hicieron ninguno eco prácticamente muy en pequeño, muy, muy, muy bajito del tema bochornoso arbitral de los seis árbitros que se han cargado del VAR. Tampoco hablaron prácticamente nada de la tarjeta roja quitada de Vinicius. Muy poquito, en pequeñito, en vez de hacer, en vez de montar campañas, en vez de montar escándalos, les da igual porque el Barça les importa una mierda. Esa es la realidad del mundo deportivo y, sobre todo, del Sport. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle al like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.